Bueno, días tarde o noches, volvemos en un capítulo más del Let's Play del Super Mario 3D World y vamos a este mundo. Bueno, a este mundo, a este nivel. Oh, ese nivel está en el... En el... ¡Calla, coño! Está en el TOA. Mira, me estaba mirando para meterme ahí... No sé, en el... En el agua vinilce. ¡No! ¡No! O sea, es agua con cáncer. ¡No! He hecho demasiada ojo a ese Super Mario. ¡Nia! ¡No! 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 Si me tiras para, pero no me tiras para... Porque el joystick mira, lo deja suelto y, y está mirando para allá. ¡No! ¡Cógela! ¡No! ¡No! ¡No me cojas! He quedado por acá, igual que a ti No, yo no me iba a morir Por tu culpa No me meto por ahí No, no me meto por ahí No me meto por ahí Mantéaros por la tubería esa Ah bueno, pues nada, perdón Vida Me ha sacrificado por las... Por las trelle Me metan bien Más que ahora no muere No, ahora me subo bien No, 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 no Te voy, te voy Vale, y yo ya no puedo avanzar O sea, te quedé en alto en el... Valsa, valsa Me voy a cambiar justo ¡No! Pues a la mía Pues a... Realmente que iba a disparar Otra estrella, otra estrella, otra estrella Claro, ya Vale No llega Vale Allá voy ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No tarde! ¡No! ¡No! Perfecto Ya Mira Es que mira, suelta el Jasty Y se queda mirando Para allá, para abajo Para el infinito Pero no lo suelte Llega, llego Huí Puente al Junior Sueltalo 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 Te subo Joder, antes hubo lo de enchufarlo Se fue mal puesto Ojalá Quesito No, 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 mi Piense aคifar Parola A maneuver El coño es que tiene un problema de... de torpe Nooo... no puedo llegar a ir Nooo... ¡Oye! Hab hecho trampa No me ha aprovechado nuestra habilidad gatuna Habí escalado Habí escalado no podí ¿No ve que el palo ese de Mario tiene pegamento? No puede escalar ¡Ah! O sea, el del pez del puente Como no tenemos dinero, tengo que pegarle una paliza ¡Ya he estado! ¡Ya he estado! ¡Vale a ver ese ratito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Es que mola! Y ese es con la... ¡Dusty! Es que esta en el... Toda Tresure Tracker ¡Oh! ¡Esto tiene mas trampas que una película china! ¡Vale! ¡Dusty! ¡Vale! ¡Dusty! ¡Bus! ¡Bus! ¡Está bien! ¡Tresure Tracker! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡No va! No, 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 no. No, 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 no. No es trampa, es aprovecharse de una situación ventajosa. No es kill. ¿Skill? ¿Skill? ¿De la cabeza grande o no? Claro. ¡Ah! ¿Qué cogiste? Vale, tío. ¿Cómo? ¿Qué cogiste? Acerazo. ¡No! ¡Cállate maldito del culo! ¡Ja! Asesinato aéreo. ¡La estrella, la estrella, la estrella! ¿Dónde, dónde? Aquí, no la ves. Vale. ¡Ah! La. NOório ¿Viamos? Ni dos Only, no Actually. No has de meter q política... No! ¡Si es que el Wizard! Bueno, ya, sigue Chaval No No Vale 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 Para la corona La corona es mía La corona es para rey No, para rey Espera, espera, espera Si, si Vale 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 Venga, dame en el Ah, chimenea Lo marco de la malta Dale, anda Vale 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 Hija Olé Somos el equipo de... De Ruby Somos los Tortugas Ninja Se acaban montar el bici Jajaja Somos el equipo de Ruby No se acaban montar el bici con el casco que tiene No se acaban montar el bici con el casco que tiene Oh, por 100 puntos Cullero, cullero Ah, eso fue una monedita que cogí y tú no Nerf, 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 nerf Cullero, cullero ¿A quién se alcanza? Soy... soy redundante porque llevo un casco y encima un gorro ¡Lego, corre, lego, corre, lego, corre, lego, corre, lego, corre! Vamos a cribillarlo Bum, 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 bum El príncipe Bronco en el camino Bronco ¿Por qué no te llamaran el Bronco, no? Vale Vamos a cribillarlo, cribillarlo, cribillarlo Vamos a... Uy, uy, uy Vámonos No, 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 no No, no, no Mue No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Qué paliza Se murió Qué paliza Qué paliza era un cohetillo somos los chungos del rey de champiñón como que tenia la seta mas venenosa es verdad porque siempre nos acabamos matando pero es sin querer queriendo no te quiero encima y me tira al veneno para que muera saltaremos ya que yo me pegue encima para que me quede probado ¡socorro! vamos ya acabando ya este mundo también como todo escalada a la fortaleza de Bilbao la fortaleza de Bilbao este lo he quitado a la fortaleza espera 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 esperas ah ahi arriba no que bajo nene no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vóngale, voy a dar algo más que... Mire un poquito que no... No tengo ninguno cerca A ver, abajo, 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 abajo No lo ves ahí ¡Mira, abajo! ¡Puedo ver si hay algo bueno! Sí ¡¿Y ya?! Sí, guapa ¡Sí! ¡Aaah! ¡Me acabo yo! ¿Qué vas a minar? No, 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 no ¿Qué? Es que aquí ya fui Voy a abrir aquí el camino, ponía la flecha Por el tiempo y el camino, ¿no? No, por el cuadro, esto Cámenlo arriba, venga ¿Dónde? Tengo que hacerme pompa Voy a ver este ya ¡Ay, mío! Tiempo arriba, que puedo mirar yo Siempre lo hay aquí, ¿no? No, por el tiempo No, ya vi de cuánto había dejado, ¿no? Sí, no había nada No, por el tiempo No, no, no No, yo no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡No! ¡Me tira! ¡Claro! ¡Nooo! ¿Por qué esto, hombre? ¡Ah! ¡Tiene un caillo! Es que me he caído. A ver, es que yo te iba a dar al lado, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Que me pillen! ¡Viva! 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 ¿Dónde subí? ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Pero que así nos sumo ya! ¡¡Que así nos sumo ya! ¡Noooo! Está mirando al Toha en vez de mirar al ancho. Por ahí, con negados. ¡Aquí me paga! ¡Qué difícil! Yo le tenía que estar quieto. Sí. ¡No, no, rompa! A ver si rompa. Vale, ¿y esto ya al final? Sí. ¿O por ahí atrás? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Nos quedamos ya en fin aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué dice yo? ¿Sí? ¿O algo así? No, no, yo. Si dice Yo, si. Sí. No, yo. Si. No, yo. Si. Sí. Yo soy un bicho verde que depende de que en un juego sale con nada y yo entiendo que no me voy a jugar con un granito. ¿Y ese está OP? OP, OP, OP Flash. OP Flash. Me explico para venir, vi. Vale, eso es OP. ¡Para habernos matado! ¿No lo llevo a tirar? No, he usado un asunto así. Espérale para que estés quieto. Vale, ahora es... Espérale, espérale, que da un poquito arriba. No, puede estar, tiene que dar una vuelta ya, bueno. Vale, no, no. Salto. Vale. ¡No! Yo le disparo para adicto, que no me va a dar. ¡Joder! Y luego lo puedo ganar. No puedo escoger los dos. ¡Para cuidado! ¡Para cuidado! ¡Para cuidado! ¡Para cuidado! ¡No! ¡Para ahora! ¡Para en medio, coño! ¡Que también la culpa es tuya! ¡No! ¡Muy bien! ¡Que salten si... ¡Ah bueno, dale! ¡Cover todavía no me va a Praga! ¡Estoy enfermo! ¡Cucos de princesa! ¡Banderín! ¡Una estrella y mitad! ¡Y a la izquierda y otra! ¡Y a la izquierda y otra! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Tire pa acá! ¡Tire pa acá! ¡Tire pa acá! ¡A la izquierda! ¡Mucho, tenés que no escudir la vista! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡No, me he quedado sin botígar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he estrellado! ¡Contra... ... el paladino! ¡Vale! ¡A correr, ¿no? ¡Cuidado, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súgelo! 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 ¡Vale! ¡Ya! ¿Me ha muerto? ¿De verdad? ¡Ja, ja! ¿Qué es eso de aquí? 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 ¡Gracias! Ahí vengo y se le coge ¡Wiii! Que las cazas Ahí está ¡Ya está! Me he morido ¡Ole! ¡Ay! Aperísimo Vale, aquí uno le dispara a la nube y otro a... Pues nada, pues me lleva a cuesto. Vamos, me he tocado los pinchitos. Espera, 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 espera. ¿Qué tenemos todos en verdad? Veas que es vida. Veas que es vida. No, mira otra. Vida. Espera, espera, espera. Sí, sí, sí. No me llega la bola de fuego. Vieja. Me dio un pulso extra que necesitaba. De nada, de nada. Si no puedes saltar con un tumor en la cabeza es que te lancen. Y como tiene más peso, llego más Leo. Claro. Hasta así. Más de cabeza. ¡Ha! Lo que está que mamá. ¡Nos vemos! ¡Verdad! Este tamás. No me hagas nada. ¡Suscríbete y activa la campanita! Venga, pero eso cogemos un día, nos vamos al mundo off, como se llama en el vídeo, y gg easy, gg easy, no, 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 es una emoción super chula. Y reserva las bolas de fuego. Venga, dámelo. ¡Qué ofici! ¡Sí! ¡Vale, corre! ¡Saluti! ¡Vale! Espera, catete, tú puedes trepar por la pared. Me paraste, compadre. ¡Ah, huesito! ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, te vas a pecar, ahí! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Ey! Corre, moridense. ¡No! No son glitches. ¡Ah! Seguí una Z. ¡Eh! 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 ¡No! ¡No quiero quedarme atrás! ¡No quiero morir! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que cosito poladores! ¡Eh! 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 ¡Nooo! ¡Había plastado! ¿Querón afuera? Pajito, tranquilito. Mi tumor no me impide saltar. Le cogeron tumor las caderas. Es una falda esta de volante. Esos son bolsas de aire. Eso hace que caiga... Es el Jepa. Un tubito. Una casa de Saphir. Así de loco no me temo. ¿Cuántos son? A bolazos en la casa del misterio. ¡No, yo quiero coger la pelota! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡No se coja así! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Vuela, vuela! ¡No, yo salto! ¡No! ¡No! ¡Salta, salta, salta! ¡Ay no! ¡Es que me voy a morir! ¡Salta, cojones! ¡Es que! ¡Jajaja! 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 ¡Nos! 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 ¡Salta! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Anda a la cima! ¿Qué ha pasado? ¡Me cago a Lennox! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡¿De dónde quiero tirar a ti?! ¡Pero es que estas medias escaleras! Ten cuidado al darle... ¡Coge cuando no vaya nadie! Venga ahora... Como digo cojo esto de aquí... ¡Salta! 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 ¡Eso es! Ahora coge todo en una pelota y salta... Primero escaleras... ¡Au! ¡Ya está! ¡Por orden! ¡Venga! ¡Venga! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Vamos a pegarle al P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O! ¡Chócate contra la pared! ¡Que te corten la cabeza! ¡Que te corten la cabeza! ¡No! ¡Que después te harás ser vez en la pizza seguro! ¡Fontanero! 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 ¡Vamos! ¡Fontanero! ¡Guau! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.